El correo de Andalucía, lo nuestro. Sevilla siente ya el pálpito de la tradición, la inminencia de su tiempo mejor. En los templos se multiplican los cultos y en las casas se hacen los primeros preparativos. Las calles vuelven a estrecharse por el bullicio y las gentes se engalanan. Sí, otra vez, ya se acerca la Semana Santa. Y como parte fundamental del inigualable ritual, estas que son el alma de la ciudad, las cofradías, que de nuevo se aprestan a ser las protagonistas del gran acontecimiento. Un año más se ha puesto en marcha la sin par ceremonia. Y si la última vez asistimos a la salida de sus templos, de nuestras 57 hermandades, esta vez iremos viendo cómo llegan, paso a paso, hasta el corazón de Sevilla. La campana. ¡Gracias! 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 Llega hasta la campana la cuarta cofradía de esta jornada de Domingo de Ramos. La hermandad de la cena, que salía del Templo de los Terceros en la sevillanísima Calle del Sol. Esta es la primera hermandad con tres pasos de la Semana Santa sevillana que pasa por la carrera oficial. En el primero de ellos, el misterio que da nombre a la corporación. ¡Gracias! 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 La imagen del Cristo de la Cena fue, curiosamente, tallada por un escultor especializado en vírgenes, Sebastián Santos. Sus rasgos por eso contrastan con los de los apóstoles que lo acompañan, que fueron obra del mayor innovador de la imaginería profesional del presente siglo, Luis Ortega Brú. ¡Gracias! El interés artístico de este paso no está centrado exclusivamente en las figuras que integran el misterio. También, la canastilla y los respiraderos son obras de gran mérito. La talla del paso fue realizada en 1844 por Manuel Rodríguez Espinosa. Completó el trabajo en el año 1920 Salvador Domínguez. Pedro Roldán, un histórico de la imaginería sevillana, realizó en 1677 los relieves que rematan esta obra de arte que busca ya la calle Sierpes, conducida por sus 54 costaleros que van a las órdenes de los hermanos Pérez Galvez. ¡Gracias! 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 de la judería, coincidiría en él con la hermandad de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Subterráneo, que se había fundado en San Nicolás en 1580. Ambas corporaciones determinaron fusionarse en el año de 1591. El Cristo de la Humildad y Paciencia finaliza ya su discurrir por la campana. Su tránsito ha sido como una llamada a la reflexión en este Domingo de Ramos que vuelve ahora a convertirse en un día jubiloso, porque por la Plaza del Duque vienen sonando las bombalinas de otro paso de palio. La imagen de la Virgen del Subterráneo procede de la segunda década del siglo XIX. Algunos expertos atribuyen su autoría a la mano de Juan de Astorga, sin duda uno de los principales imagineros decimonónicos. Esta pequeña y hermosísima dolorosa va cobijada por un palio cuyas bombalinas fueron realizadas por el gran genio del bordado sevillano, un nombre que a partir de ahora se van a acostumbrar a oír, el de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Las confeccionó en 1923. Un año más tarde, el mismo Rodríguez Ojeda realizaría el manto de la Virgen del Subterráneo. Obra de gran mérito es también el techo del palio, bordado por otras dos insignes artistas de este menester, las hermanas Martín Cruz. Por lo que respecta a la orfebrería de este paso de palio, es preciso destacar la intervención del gran Jesús Domínguez en la realización de los respiraderos y la peana sobre la que va esta dolorosa. ¡Gracias! 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 Es la voz del capataz para mandar eso que acabamos de ver, la arriá del paso, que se detiene antes de iniciar el giro hacia la calle Sierpe para que le sea efectuada una nada sencilla labor, la de encender las velas de su candelería. Al cielo con la Virgen del Subterráneo va a sonar ya la música de la banda de Tejera, la banda de la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla, que es la que acompaña el discurrir de esta preciosa imagen por las calles de Sevilla. La calle más conocida de la capital de Andalucía, la calle Sierpe, es la que ahora va a conocer su transitar. A los zones de la marcha Aguas se va a despedir del público de la campana. La izquierda atrás y la izquierda atrás. Haya los minutos de allá. Ahora también se va a andar por acá. Y es la izquierda atrás. 30 minutos, dice. Ya van a la derecha. 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 Castillo de Astruzzi sería también el autor de la Magdalena que aparece arrodillada a los pies del Cristo de la Buena Muerte, a la que talló en el año 1944. Acompaña a este paso la banda del araal y dirige a los costaleros Fernando Moreno. ¡Agu! 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 Y tras el Cristo de la Buena Muerte llegará a la campana la Virgen de la Iniesta. La Virgen de la Iniesta de la Cofradía de San Julián es también obra del imaginero Antonio Castillo de Astruzzi, que realizó con ella uno de sus mejores trabajos en el año 1944. No en vano, esta imagen tenía que hacer olvidar en su barrio a la antigua que se perdió en 1932, una talla bellísima y valiosísima, además de veneradísima, que estaba atribuida al que llamaron, y con razón, el dios de la madera, Juan Martínez Montañez. ¡Agu! 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 ¡Gracias! 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 Sonó el llamador y Fernando Moreno ordenó con él la levantada de la cuadrilla de los costaleros que llevarán el palio de la Virgen de la Iniesta hasta la calle Sierpe. Por cierto, que en este paso también vemos la mano del ilustre bordador Rodríguez Ojeda, que realizó las bambalinas que cuelgan del techo del palio. Unas bambalinas que admiramos entre las hojas de los naranjos de la campana. El techo de este palio fue realizado en el taller de Carrasquilla. Y Rodríguez Ojeda realizó igualmente el manto y la salla de la Virgen. En cuanto a la orfebrería del paso, esta se halla en proceso de renovación, a través del proyecto que han presentado para ello los hermanos Delgado. Las piezas actuales pertenecen a talleres diversos. El de Villarreal realizó los respiraderos, el de Seco Velasco hizo los varales y los candelabros de cola, y el de Manuel de los Ríos labró la candelería. El pasar de la hermandad de la Iniesta marca el ecuador del Domingo de Ramos. Ya en la campana, entre el murmullo ambiente, el protagonismo del sol ha sido suplido por el de la brisa que anuncia el ocaso. Como también lo hace la música de la banda de la Cruz Roja, que dirige el maestro Enrique García, habitual siempre tras el paso de la Virgen de la Cofradía de San Julián. El señor de las penas figura en el primero de sus pasos, acompañado por el cirineo. Se trata de una portentosa imagen tallada por el imaginero Antonio Illanes en 1939. En el año de 1994, estrenaba esta túnica bordada que confeccionaron los talleres de Fernández y Enríquez de la localidad sevillana de Brenes. La prenda, en principio, iba a ser destinada exclusivamente a los cultos internos de la hermandad, pero gustó tanto que los hermanos de San Roque exigieron que el señor la llevara en su salida del Domingo de Ramos. La prenda, en principio, iba a ser destinada a los cultos internos de la Cofradía 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 de la Cofradía. La prenda, en principio, iba a ser destinada a los cultos internos de la Cofradía 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 de la Cofradía. Sus andas, es decir, el canasto y los respiraderos, fueron diseñados por Carlos García Eiris y tallados por Cubillo Hidalgo en 1929. Las cartelas y las esquinas son obras del maestro detallista Guzmán Bejarano. Pero claro, ¿qué sería de las obras de todos estos señores si no hubiera un sol que las iluminaran? ¡Suscríbete al canal! 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 La última luz de este domingo de primavera se ha confabulado con el arte de la tierra para dibujar escenas únicas en la campana. El nazareno de San Roque sigue su camino adelante y soportará ahora el peso de la cruz en la calle Sierpes. Y entra en la campana la Virgen de San Roque, Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. Sin lugar a dudas, una de las mejores obras de José Rodríguez Fernández Andés, un imaginero del siglo XX que realizó la talla de esta imagen en 1938 por encargo de Manuel Merchante Pardo y José Gómez Gascón. También podría catalogarse este palio como una maravilla del bordado. Las bombalinas, que son casi instrumentos musicales, fueron realizadas por los sobrinos de José Caro. El techo del palio es obra de las hermanas Martín Cruz y el manto, igualmente, de los talleres de Caro. En la orcebrería destacan los respiraderos y los varales que fueron labrados en el taller de Francisco Bautista. Estos candelabros de cola que están admirando fueron realizados en el taller de Manuel Villarreal Fernández. Estos candelabros de cola que están admirando fueron realizados en el taller de Manuel Villarreal Fernández. La Virgen de Gracia y Esperanza busca ya a la calle Sierpe y a su encuentro saldrá una vez más el espíritu del mejor poeta de la pasión, el de Antonio Rodríguez Buzón, aquel que por sus versos a esta dulce señora fuera sacado un año ya lejano a hombros del pregón de la Semana Santa de Sevilla. La Virgen de Gracia y Esperanza La Virgen de Gracia y Esperanza El Correo de Andalucía Lo Nuestro